Ahora lo que nos toca sería como final es levantar la lengüeta, donde vamos a poner los ojales para poder abrochar con los botoncitos. Ahora vamos a ubicar la lengüeta, ubicamos primero el medio punto del centro, ustedes se dan cuenta que acá es donde hemos hecho la abertura, acá hay una línea de flores y en la que vamos a levantar la lengüeta es esta línea de medios puntos. Entonces ubicamos el centro, el medio punto del centro y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A partir de acá es donde vamos a levantar ya la primera hilera para hacer la lengüeta que son 20, 10 por acá y tomamos 10 hacia este lado. Acuérdense que estamos comenzando por el lado derecho de la abertura, entonces ahora vamos a comenzar a hacer los medios puntos de la lengüeta, cadena y hacemos el primer medio punto y luego vamos a hacerlo los demás perdiendo el hilo que hemos comenzado. Va 1, acá van 2 medios puntos, van 3 y así ustedes van a seguir tejiendo todo este alrededor hasta llegar a 20 medios puntos. Acá ya terminé la primera hilera de la lengüeta, volteamos el tejido y vamos a comenzar con la segunda hilera. La segunda hilera vamos a comenzar con un aumento, o sea que en el mismo, en la misma cadena hacemos 2 medios puntos. Luego vamos a tejer 18 medios puntos y un aumento al final, en total nos tiene que quedar 22 puntos. Acá ya tejí las 18 medios puntos, entonces ahora vamos a hacer un aumento en este último punto como hicimos en el primero y en total nos deben quedar 22 medios puntos. La hilera 3 van a ustedes a hacer 22 medios puntos, no hay ningún aumento. En la hilera 4 vamos a comenzar con un aumento, o sea le hacemos 2 en el mismo lado y tejemos 20 y luego hacemos otro aumento al final, en la última cadena y tenemos que tener 24 medios puntos. Ya terminé esta hilera 4 y la quinta ustedes tejen 24 medios puntos sin ningún aumento. En la hilera 6 vamos a hacer un aumento en el primer punto, luego tejemos 22 medios puntos y otro aumento en el último punto y en total tenemos que tener 26 medios puntos. La hilera 7 regresan ustedes con los 26 medios puntos. Estamos en la hilera 8, ahora nos toca hacer un aumento, acá hacemos un aumento y después nos va a tocar hacer el ojal. Yo en este caso voy a hacer el ojal de 3 cadenas porque mi botón es un poco grandecito, pero si ustedes tienen un botón más pequeño pueden hacerlo de 2. Entonces como hacen, ya está el aumento hecho, tejen 1, 2 y 3 cadenas y lo mismo cuentan, 1, 2, 3 y comienzan acá a hacer el medio punto. Tejen 20 medios puntos, ¿ven? Entonces así ya quedó el ojal. Acá ya quedaron listos los 2 ojales en esta lengüeta. En la hilera 9 tejemos 28 puntos, pero recuperando los 3 puntos del ojal. Entonces cuando llegan a ustedes a esos 3 puntos al ojal, ustedes hacen en el aire. 1, 2 y 3. ¿Ven? Así es ya está formado el ojal. Y seguimos tejiendo los medios puntos hasta llegar al otro ojal que hacen exactamente igual. En total son 28 medios puntos. Ahora la hilera número 11 vamos a hacer una disminución en el comienzo y una disminución al final. ¿Cómo hacemos? Hacemos 1 cadenita y ustedes toman 1 y 2 cadenas haciendo la disminución. Luego, sacan y hacen su medio punto. ¿Ven? Así está la disminución. Luego siguen ya todos los demás medios puntos hasta llegar al último que también se hacen otra disminución. Ya tejí después de la primera disminución 24 medios puntos y ahora vamos a hacer la siguiente disminución. ¿Ven? Tomamos 2 y tejemos nuestro medio punto. Así. Entonces, esto se ha hecho para que quede el borde redondeadito. Una vez que terminaron, cortan el hilo y aseguran. Entonces, ahora vamos a hacer alrededor de toda la lengüeta un borde de medio punto. Ustedes comienzan de acá. ¿Ven? Levantan. Y vamos a hacerle un borde para que quede un acabado mejor. Vamos a hacerle un borde de medio punto. Hacemos acá. Entonces, ¿Ven? Van haciendo todo alrededor medio punto y van escondiendo el hilo que hemos tomado. ¿Ven? Así. Así van haciendo todo el borde de la lengüeta. Ahora lo que faltaría es que colocar los botones. ¿Ven? Ustedes los cierran así y ven dónde deben colocarlos. ¿Ves? A un lado y al otro. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el borde de la suelita. De la parte de atrás del zapato. ¿Ven que acá es este primer borde? No. No de acá porque esta es la parte del punto manzanilla. Entonces, agarramos el segundo borde y vamos a enganchar y lo vamos a hacer todo con punto deslizado. ¿Ya? Comenzamos y vamos a agarrar así. Así y de frente. O sea, todo es punto deslizado. Toman la cadenita y van de frente. ¿Ya? No es medio punto, sino todo lo hacen con punto deslizado. ¿Ven? Enganchan en la cadena, enganchan el hilo y lo deslizan. ¿Ven? Así van haciendo por todo alrededor de la suelita. Así debe quedarle. ¿Ven? El borde, ustedes dan la vuelta, deslizan y el hilo lo pierden hacia abajo. ¿Ves? Entonces, así ya quedó terminado todo este botíncito para bebés. Una vez que ya terminan totalmente el zapatito, lo que queda es hacer otro exactamente igual. Una cosa que quería decirles, estos zapatitos están tejidos. La suela con el crochet de 2 milímetros y todo lo demás está hecho con el crochet de 2 milímetros y medio. Pero, si ustedes tejen muy flojo, entonces lo que tienen que hacer es hacerlo con el crochet más delgadito. El tejido de acá está bien justo para que quede grueso y quede mucho más lindo los zapatitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!